Vamos a ver ¿Por qué estoy cargando así? Ese no es el Porsche Ahí está el Porsche ¿Te refieres a ese? Ajá Descripción del Porsche Tracción es cuatro ruedas, viraje en cuatro ruedas En pocas palabras, invencible Invencible? Ajá Alero no ajustable Bueno, action Todo Action, por favor Ya vamos, ya vamos ¿Contra quién vas? No sé ¿Es enemigo random? Mazda 787B Ok Un Le Mans Ya valí Hay un motor de hecho que suena muy bueno Buena demostración Buena demostración de cómo derrapa esta cosa ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? desde adentro muy bonito ahora si que como hubiera dicho yo hace 7 años un golpecito un golpecito voy ganando un golpecito un golpecito un golpecito